Hola, soy Lucia Gil y estáis en la sesión de fotos de mi nuevo cine. Quedaros abierto. Venga, empezamos por María. Soy María y soy la maquilladora de Lucia, que bueno, pues vais a ver lo guapa que está. Siguiente, Raúl. Me tocó. Yo soy Raúl Urbina, pertenezco también con ellos al departamento de estilismo y estamos besando a Lucia, preciosa para todo lo que la viene por delante. ¡Jos! Yo soy el ayudante de maquillaje de María, yo le ayudo. ¿Diego? Yo soy también del departamento de estilismo y soy perucero junto con Raúl. Y yo soy la asesora de imagen y la que controla toda esta pandilla que tengo detrás. Y Lucia, como es fácil ponerla guapa, pues lo vamos a hacer hoy. Pero vamos con cuatro cositas. ¿Por qué te empeñas en dejar mi alma es muda, sorda y rota? Igual que todo lo que tocas, soy el blanco fácil de los tiros que lanza tu boca. Estamos aquí en este momento en el que está acostando esta foto, pero va a quedar total. Te quiero, yeah. Una, dos, tres. Estamos pagando de crack. Loca, igual que todo lo que tocas, soy el blanco fácil de los tiros que lanza tu boca. Loca, loca, igual que cuando tú me tocas, así no doy venero, torpe fuego. ¿Y por qué aún te quiero? No, ya no miraré hacia atrás, ahora me toca olvidar. No pienses que lloraré toda la vida, ¿por qué no? No, no seré más para ti, marioneta triste y gris. ¿Por qué no vas a dejar mi alma? Ya hemos terminado la sesión de foto, espero que les guste muchísimo y les mando un beso muy fuerte. ¡Mua!